Tenemos el gobierno expandido en todo el municipio, estamos dando cobertura a todo el municipio con el plan de vialidad. Tenemos un plan de vialidad activado en la párroca San Antonio, donde tenemos dos máquinas trabajando, tenemos ya un plan de vialidad en la párroca Arismendi, donde ya hemos ajustado unos 24 kilómetros de vialidad, ya entregado a las comunidades, y hace dos días arrancamos con unos 18 kilómetros más, vía El Huásimo, El Hobo, tuvimos la semana que pasó, tuvimos en la parroquia Guadarrama, también haciendo unas inspecciones de unas posibles vías a construir en los próximos días. También tuvimos dándole cobertura a la parroquia Guadarrama con el tema del ajo potable, activando pozos, bombas, y la semana que viene nos trasladaríamos a la parroquia La Unión, que es la que nos queda todavía, que vamos a comenzar allá con el plan vialidad. Hemos estado dándole cobertura a todo el municipio con el plan vialidad. ¿Y en la parte del área de la salud también y todo el plan vialidad? Bueno, fíjate, hemos tenido activaciones de casi todos los pozos del municipio, tenemos casi todos los pozos. ¿Cuántos? En cada parroquia tenemos cuatro o cinco pozos, ya están activos todos. Y el plan de salud, pues, ahorita, gracias al presidente, se va a comenzar a hacer una jornada a los primeros de este mes, una jornada quirúrgica, va a estar allí trabajando con su salud también y con la alcaldía y el Ministerio de Salud. ¿Más o menos como...? ¿Qué clase de cirugía, qué clase de patrón? Mediadas. ¿Qué clase de cirugía es medial? Y con respecto, para reflexionar un poquito lo que es la distribución del combustible con los autos, no, fíjate, nosotros no hemos tenido problemas allá, siempre hay alguien, dos, tres personajes de la oposición que salen diciendo cosas, por tanto, distorsionar, pero el pueblo evalúa, el pueblo ya no está ciego. Nosotros entregamos combustibles todas las semanas, entregamos una gandola de gasoia hace tres días, entregamos una gandola de gasolina hace cuatro días, mañana estaremos despachando una de gasolina, ayer entregamos dos gandolas a la parroquia Guadarrama de diésel, o sea, hemos tenido el abastecimiento a un 100% en la municipalidad. ¿Está marcado el plan de saturación? El plan de saturación, es correcto del estado de Aries.